¡Suscríbete al canal! Esas expresiones artísticas que encuentras en las calles, en la urbe como los murales, según explica Enriqueta Arias, fundadora de Art Sinonim, el street art lleva alrededor de 20 años a nivel internacional. Inició en Gran Bretaña, Francia e Italia, principalmente, que son países en donde puedes encontrar a artistas con una trayectoria mucho más larga, que va desde el graffiti y el stencil, hasta este tipo de muralismo, señala. Mucha gente sigue llamando a cualquier expresión, graffiti solo porque está en las calles. Pero esta variante se refiere como tal a los grafos, a pintar letras. Mientras la mayoría de quienes hoy hacen murales están contando una historia e incluso omiten por completo las letras en su obra. Ángel Sánchez En México tenemos una tradición muy fuerte del muralismo de los años 30, pero en sus inicios esto tenía un discurso contracultural y de crítica. Hoy se busca más pintar las calles para embellecer el espacio público o resignificar lugares en donde existe violencia, prostitución, etc. No hay un bug contracultural, en el país, el concepto dice Enriqueta empezó a sonar en 2006 y fueron firmas como Coca, Saner, Seger, News, Smith, De Arr, Sego y Obbal, y VW, Minoz, Critic, Oderhus y Mace, quienes formaron la primera camada neomuralista. Este es un tour perfecto por el centro de la ciudad para conocer la propuesta de los nuevos muralistas mexicanos. 1. Unión de un pueblo autor, Saner, arroba Saner barra baja Edgar dirección, Donato Guerra 24, Colonia Juárez referencias para llegar. En el Hotel Reforma Avenue 2, lo semejante cura lo semejante autor, JB, arroba Jesús Benitez dirección, Chimalpopoca 135, Colonia Obrera referencias para llegar. Dentro del Hospital Nacional Homeopático 3, ella autor, Smith, arroba Smith one dirección, Arcos de Belén, Colonia Centro referencias para llegar. Afuera del Metro Salto del Agua 4, colaboración autor, Fafi, Spock, Erika Ilkain, Minos y Mace, arroba Tereal Fafi, arroba Spock Brillor, arroba Potente Difuoco, arroba Minoz barra Baja Bef dirección, San Jerónimo, ESQ. Bolívar, Bolívar, Colonia Centro referencias para llegar, dentro de un estacionamiento 5, Mazatel autor, Farid Rueda, arroba Farid barra baja rueda dirección, Regina 59B, Colonia Centro referencias para llegar. Frente al Museo Casa de la Memoria Indómita 6, animales de poder autor, Curioti Romina, arroba Curiotli, arroba Ron barra baja Romina Romanelli dirección, Avenida. 5 de Febrero y Diagonal 20 de Noviembre, Colonia Obrera referencias para llegar. Frente al Hospital Nacional Homeopático 7, 50 años del Tri Autor, Amaury Smart y Leo Monzoi, arroba Amaury Smart, arroba Leo Monzoi dirección, Avenida 20 de Noviembre, ESQ. Fray Servando Teresa de Mier, Colonia Centro referencias para llegar, frente a Plaza Tlaxcoaque 8, pieza para Festival Cromática de Mixer Criú, autor, Mazatel, arroba barra baja Mazatli barra baja dirección, Callejón San Ignacio, Colonia Centro referencias para llegar, a unas cuadras de metros alto del agua 9, Madonna. Pieza para Festival Cromática de Mixer Criú, autor, Secreto Rebollo, arroba Secreto Rebollo dirección, Multifamiliar encerrada de Fray Servando referencias para llegar, a espaldas del metro Pino Suárez 10, el guardián autor, Jade Rivera, arroba Jade 1 Rivera dirección, Ernesto Puyivet 21, Colonia Centro referencias para llegar, en el mercado San Juan de Letrán. ¡Gracias!